No hay una cosa que a Satanás le agrade más que tener un emisario dentro de la iglesia predicando falsedades. A él no le interesa que esa persona se vaya al mundo, no, le hace más efecto que esté dentro de la iglesia predicando cosas antibíblicas. Pero si hay alguien que ha de patrocinar la falsedad, se llama el enemigo. E instará a que muchas de esas personas lleguen a cierto estatus de popularidad para llevar error, para llevar cuantas falsedades que las personas puedan desviarse de la verdad del evangelio. Y usted me dirá ahora mismo, pastor, pero predican la palabra. Sí, predican la palabra. Ahora, desde el punto de vista, probablemente de su conocimiento, usted entiende que están predicando la palabra porque mencionan a Cristo, mencionan a Dios, hablan de la iglesia, entran en un positivismo eufórico. Pero se nos olvida a nosotros que en Mateo capítulo 4, la Biblia dice que fue con la misma palabra que Satanás tentó al Señor Jesús. No usó otros argumentos, no usó otras palabras, ni cuentos, usó la misma palabra. Y eso debe a nosotros de llevarnos a reflexionar y decir, wow, no es solamente porque predique la palabra, porque tenga una chaqueta, porque haga una oración, porque quizás esté hablando en un lengüeraje que yo desconozco. No es eso, es que para eso está el Espíritu Santo, para guiarnos a nosotros y pasar por el sedazo de la prueba espiritual a todo aquel que esté predicando. Le invito que si usted tiene discernimiento de espíritu, ahora mismo, ahora mismo, usted le diga al Señor, Padre, mira al Pastor Luis Jorge Jota, le está enseñando la palabra del Señor. Pero yo quiero que tú me digas, es él una persona que está bien contigo al enseñar la palabra. Está enseñando la palabra genuina, no porque él lo dice, sino porque tu Señor tiene que confirmar. Es el Espíritu Santo que tiene que confirmar, no más allá de una emoción, sino que esas palabras tienen que adentrarse en lo más profundo de cada uno de nosotros y realmente hacer un cambio. Muchas de ellas nos van a doler. Sé que algunos de los mensajes que he predicado de un punto de vista he ofendido a personas, pero no me siento mal porque quien lo ha ofendido ha sido el Señor y ha sido para que cambien, para que cambien de actitud, para que se vuelvan a Dios. Y hay palabras, escúchenme bien, que son fuertes, pero son esas palabras a las que pueden sanar. Y yo le invito a que derramemos nuestros corazones ante Dios al escuchar la palabra y decir, sí es cierto, yo necesito un cambio, sí es cierto, yo puedo dar más. Y no llevarnos de ese positivismo desmedido que hoy en día se anda predicando, donde solamente hablan de bendiciones y bendiciones y no de las condiciones para ser bendecido. Es verdad que hay promesas de bendiciones, es verdad que hay promesas de sanidades, es verdad que hay promesa de bienestar, pero todas esas promesas, escúchenme bien, sin temor a equivocarme, tienen condiciones. ¿O no es el mismo Señor que dice, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y se volvieren de su malo camino? Él no dice que sanará solamente la tierra, Él no está diciendo solamente que va a bendecir, dice que hay una condición, y cada promesa de tener una condición, pero predicadores de hoy en día, solamente venden la mitad del mensaje. Y aunque tenga un poco de verdad, es un mensaje de mentira, es un mensaje de mentira, porque no hablan la realidad de las cosas. Vamos a continuar con los demás versos, y tenemos aquí, qué bueno que volvemos de nuevo a 1 Timoteo, pero este, en el capítulo 4, como teníamos, pero en el verso 1. Pero el Espíritu dice, hablando del Espíritu Santo. Recuerde que cada vez que la palabra Espíritu comienza con letra, con la E mayúscula, como nombre propio, aunque no diga santo, está hablando del Espíritu Santo. Recuerde eso, cada vez que usted lea y diga, pero el Espíritu, pero está en mayúscula, es nombre propio, y está hablando del Espíritu Santo de Dios. Aunque no diga santo, si está en mayúscula, y dice espíritu, está hablando del Espíritu Santo. Dice claramente que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, y a doctrinas de demonios. Esto es lo que ha pasado, que muchas personas han comenzado a escuchar demonios, dejaron de escuchar a Dios, ya no le interesa que Dios le hable. Cuando van a preparar un mensaje, solamente se llenan de cosas triviales, de cuentos y ecos que escucharon de otro, y que como le salió bien, ellos pueden decirle. Personas que antes oraban, personas que antes ayunaban, y se adentraban verdaderamente a la palabra, y con temor enseñaban, pero, escúcheme bien, comenzaron a escuchar doctrina de error, comenzaron a dejarse persuadir por demonios. No hay una cosa que a Satanás le agrade más, que tener un emisario dentro de la iglesia predicando falsedades. A él no le interesa que esa persona se vaya al mundo, no, le hace más efecto que esté dentro de la iglesia, predicando cosas antibíblicas, y que haga que muchos de los feligreses, sea donde sea, vivan doble vida. Eso le encanta a Satanás, que esas personas se conviertan en ícono, que esas personas con su estilo de vida, su forma de vestir, su forma de ser, su forma de andar, se conviertan en íconos, para que muchas personas comiencen y dejen el Evangelio verdadero, y lo vean a ellos como modelo. Nuestro modelo es Cristo. Saben todos los que escuchan las enseñanzas que doy, y de predicación, que no tengo nada que ver en contra de la ropa, pero creo en que las personas deben de vestir prudentemente. Creo en una santidad que comienza desde adentro, y sale hacia afuera. Creo en que hay muchas personas que, aunque se ven tan blindados, y tan súper bien vestidos, probablemente necesitan un cambio. Y es que la santidad tiene que estar adentro como afuera. Y esto es importante. Este tipo de personas han venido durante tanto tiempo, impusiendo emisarios, siervos, y asalariados de Satanás, para dañar el verdadero Evangelio. Note lo que dice en este verso. Pero el Espíritu dice claramente en los postreros tiempos, algunos apostatarán, o sea, negarán la fe. Estarán en contra, hablarán en contra, escuchando a espíritus engañadores, y a doctrinas de demonios. ¿Cree usted que una persona, porque no le mencione a Satanás, no puede ser usado por el diablo? Sí, mi querido hermano, mi querida hermana, incluso amigo que me está viendo. Es por eso que necesitamos la guianza del Espíritu Santo para saber quiénes verdaderamente están enseñando la verdad. Porque ¿de qué nos vale a nosotros seguir un Evangelio falso que solamente nos llevará por la puerta ancha en donde es el camino de la perdición? 1 Timoteo 6, 3, 4, dice lo siguiente. Si alguno enseñare otra cosa y no se conforma las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, note, si alguno, sin importar quién sea, sea una celebridad del Evangelio, sea los años que tenga, sea que sea popular, dice, y la doctrina que es conforme a la piedad, si no predica piedad, que es el amor puro, está envanecido, nada sabe, y delira, o sea, está enargenado, loco, acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Aquí está hablando que ese tipo de personas tienen una conducta, y más adelante Dios nos va a permitir llevar también un estudio sobre el libro de Judas, donde habla claramente sobre estos asuntos más detalladamente, y nos da el perfil de un apóstata, de un falso. Y aquí nos dice que esa persona enargenada, porque se vuelven locos, ya no quieren seguir la verdad, ya no quieren seguir el Evangelio, ahora ellos se autoproclaman supersantos, ahora se proclaman a un nivel mayor que los demás, donde la Biblia habla de igualdad, habla de amor, habla de paz, habla de que ninguno debe sentirse mayor que su hermano, sin embargo esta gente se jactan de un nivel más alto, venden un exclusivismo, no le dicen a usted que usted puede, y tiene un Dios verdadero, y una conexión que no tiene que usar a nadie, agradezco a todas las personas que nos escriben y nos llaman para orar por ellos, bendito sea Dios que nos da la oportunidad de servir, pero ustedes tienen el mismo Dios que tengo yo, ustedes tienen el mismo acceso que tengo yo, agradezco, y para eso el Señor nos ha llamado para orar por los demás, pero nunca venderé un exclusivismo, como andan por ahí cientos de predicadores, diciéndole que solamente a través de ellos, y ellos, y entran hasta en ocultismo, y cosas paganas, desde vender agua, desde vender mantos, desde vender Biblias, y usted dice, pero la palabra de Dios, sí, pero ellos venden una Biblia, que supuestamente ellos han orado sobre esa Biblia, y ya es más ungida que la otra, señores, hasta dónde vamos a llegar, y el pueblo perece porque le falta conocimiento, nuestro bendito Dios quiere, que nos adentremos a la palabra, y que echemos a un lado, todas esas falsedades, estamos viviendo, en el tiempo de la apostasía, especialmente en el mundo de la tecnología, donde toda persona, por el hecho de tener la facilidad, de emitir un mensaje en las redes sociales, se autoproclaman apóstoles, se autoproclaman pastores, no tienen iglesia, que pastorear, pero ellos se autoproclaman, porque como que los títulos, hacen que las personas lo sigan, que triste es, pero un día ellos, ellos, se presentarán ante el Señor, es la misma palabra que lo dice, no son palabras del pastor Luis Jorge Jota, es el mismo Señor que dice, y en aquel día, me dirán Señor, en tu nombre echamos fuera demonio, en tu nombre sanamos enfermo, en tu nombre predicamos, y él dice que le dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, de maldad no os conozco, es que se nos ha olvidado a nosotros, de que Dios conoce nuestras intenciones, y por eso yo le invito, a usted no le dé su tiempo, ni su dinero, a personas falsas, sea quien sea, cuando usted vaya a ofrendar, ore al Señor, muchos de ellos, lo que tienen es un negocio, es verdad que los ministerios, caminan a través, de las ofrendas y ayudas, no es malo, cuando nosotros tenemos, que pagar ciertos compromisos, tecnológicos, como el internet, cuando tenemos que comprar una cámara, o todo eso, y recibimos ayuda de hermanos, pero sea quien sea, sea yo quien sea, filtrelo a través del Espíritu Santo, que está para eso, orele al Señor, antes de esa finanza, dársela a ministerios, que solo sirven, para engañar a la humanidad, orele al Señor, y dígale Padre muéstrame, a quien debo de ofrendar, para que el Evangelio, siga más hacia adelante, les digo, de corazón y de verdad, porque hoy en día, muchas personas, andan engañando, y mueven con emocionalismo, y hablando, cuanto lengüeraje, que muchas veces, y ustedes me disculpan, que le diga esto, son, demonios, hablando a través de ellos, Pablo mismo habló, sobre el hablar, en lenguas, es un don precioso, pero si no hay quien lo interprete, Pablo dijo, calle, calle, y como esto, ha sido tergiversado, para hacerle creer, a muchas personas, que el hablar en lengua, es un don, que ponen un nivel, más alto al predicador, eso es mentira, el nivel, que cada uno, de nosotros tenemos, es bajo los pies, del maestro, humillados, siendo vasijas, siendo siervos, para ser, usados por Dios, y eso nunca debemos, de olvidarlo, Dios, nos da conforme, a nuestra capacidad, y ningún don, es mayor que otro, no, ninguno, y Pablo le exhortó, a la iglesia, de los corintios, si ustedes, verdaderamente, están enfocados, porque estaban, anonados, estaban, he vuelto locos, estaban, celebrando, porque, ellos, estaban tan interesados, en el don, de hablar lenguas, y perdonen, que haga este paréntesis, porque estamos hablando, de que muchos, falsos, aprovechan, y como las personas, desconocen, ellos no saben, y muchas veces, son demonios, demonios, llevando maldiciones, para su familia, porque hacen pacto, con el diablo, y Dios nos permite, un día de esto, porque vamos a entrar, en un estudio, de profundidad espiritual, para que usted vea, como por la palabra, es que el enemigo, trabaja, y como usa, muchísimas personas, que usted probablemente, desconoce, y por la palabra, y sé que el Espíritu Santo, dará confirmación, cuando estemos dando, ese estudio, de que lo que estamos, hablando, es real, ningún don, es mayor que otro, los dones, todos son, para el servicio, de la iglesia, del Señor, vamos a continuar, dice lo siguiente, 1 Timoteo 4 16, ten cuidado, de ti mismo, le dice él, a Timoteo, y de la doctrina, persiste, en ello, pues haciendo esto, te salvarás, a ti mismo, y a los que te oyen, todo predicador, tiene que tener temor, al predicar, no puede exagerar, no puede quitar, ni poner, para agradar personas, debe de entender, que la palabra del Señor, es como una espada, de dos filos, que tanto es, para allá, como para acá, y que yo soy responsable, de lo que predico, y un día, me presentaré, ante el Señor, y a muchos, se nos olvida, y muchas veces, para atraer personas, para que las personas, digan, wow, me gusta, como ese predicador habla, porque ese predicador, no ofende, ese predicador, te habla, y te pasa, no, hay heridas, que no necesitan, que usted la vende, hasta que no la pueda curar, y eso es lo que el Señor, quiere con la palabra, fue Jesús mismo, que le dijo a Pedro, quieren irse ustedes también, a lo que Pedro contestó, Señor, a donde iremos, si solo tú tienes palabra de vida, bienaventurados son, los que hoy en día, en medio de tanta falsedad, pueden escuchar, la palabra de Dios, genuina, escuchar hombres y mujeres, que hablan la verdad, que tienen temor de Dios, que no venden su mensaje, por ofrendas, que no cambian el evangelio, por catapultarse, para ser una celebridad, eso es lo que, Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, porque si nos descuidamos, y nos llevamos, hasta del mismo ego humano, tergiversamos la palabra, para que quede bien, se nos olvida algo, y en vez de pedir perdón, o decir que estamos equivocados, la hacemos pasar por bien, porque somos nosotros, y dice, y de la doctrina, persiste en ello, en que en la verdad, en lo correcto, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo, y a los que te oyen, hay una responsabilidad, y es que, esas personas, note la interpretación correcta, no solamente, se están perdiendo ellos, sino que están llevando a los demás, a perderse, a eso es que Pablo, se refiere aquí, es que cuando un falso, está enseñando, está llevando a las personas, por el camino incorrecto, a no obedecer a Dios, a vivir con un pie dentro, y otro afuera, a vivir un evangelio, tergiversado, de paganismo, a vivir un evangelio, de ocultismo, a vivir un evangelio, de falsedad, de maldad, de avaricia, porque han enseñado, mal la palabra de Dios,